Durante cada temporada electoral, es importante para nosotros contribuir con nuestras voces en espacios públicos o familiares para ayudar a construir comunidades de justicia, paz y prosperidad para todos. Como líderes religiosos en nuestras comunidades locales, creemos que esto debe hacerse de manera que respete la dignidad de nuestros vecinos y conciudadanos. Esto se extiende a personas con las que no estamos de acuerdo cuando se trata de política, principios y creencias. Al defender nuestras convicciones, debemos estar preparados para escuchar, tratar de comprender, presumir las mejores intenciones y observar la civilidad. En nuestros debates y diálogos, el respeto por la humanidad cuenta. El primer paso para construir una comunidad de justicia es que nos amemos los unos a los otros y siempre tratándonos con respeto. Comprometámonos con esto mientras nos esforzamos por construir un mundo mejor y un futuro lleno de esperanza.